Color Y Me lo ganas de ti, te lo ganas de mi A la misma hora Así, pa'l cabo de la mañana El matatacana, vamos a llegar a mi cama De todo el ignorado por ti, todo ha sido por ti De tu cuerpo sin saberte amar Y esto no sonó un día más Pero es que el deseo siempre fue más Podemos negar, no seas tan leal No, pero cuando llega la hora Ha sido por ti, te decides por mi A la misma hora Me lo ganas de ti, te lo ganas de mi A la misma hora Te quiero sentir Aquí Me lo ganas de ti, te lo ganas de mi A la misma hora Trata mi, se carne en la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro no tiene pirata Me voy a todo por ti Trata mi, se carne en la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro no tiene pirata Me lo ganas de ti, te decides por mi A la misma hora Me lo ganas de ti, te lo ganas de ti A la misma hora Me quiero sentir Aquí Me lo ganas de ti, te lo ganas de mi A la misma hora Me lo ganas de ti, te lo ganas de mi Colores Ya Tú sabes lo que yo hago por ti Te lo ganas de ti, te lo ganas de ti Te lo ganas de ti, te lo ganas de ti Te lo ganas de ti, te lo ganas de ti Te lo ganas de ti, te lo ganas de ti